Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo un video sobre Allianz Fireteam Elite, y esta vez quiero hablarles sobre cómo subir rápidamente de nivel para ir desbloqueando lo mejor para las diferentes clases y tener todos los accesorios disponibles. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierden de nada de lo que tendremos por Loot Gaming. Para empezar decirles que creo que si están jugando al juego, ya lo saben, iremos subiendo tres cosas de nivel conforme más juguemos. Lo primero que subimos es el nivel del personaje, también subiremos el nivel de la clase con la que estemos jugando, y por último subimos el nivel de las armas que usamos. Estas últimas lo único que tenemos que hacer para subirlas de nivel es jugar, o sea mientras más juguemos con un arma en particular el nivel de ésta subirá automáticamente. Pero el nivel del jugador o de la clase, eso va a subir con varios criterios, el primero claro jugando, pero también podremos ir subiendo utilizando algunos extras. Lo primero que quiero recomendarles es que siempre vengan acá donde el Sargento Park, y por solo 150 créditos compren tres cartas de desafío al azar. Les aseguro que gastarse esos 150 créditos valen totalmente la pena, casi que se pagan por sí mismos, ya que podremos activar estas tarjetas de desafío antes de cada misión e ir ganando por ejemplo dos veces más créditos o hasta 2.5 veces más experiencia. Estas últimas cartas, las de experiencia, son justamente las que nos interesan para ir subiendo rápido de nivel a las clases para por ejemplo ir desbloqueando perks, y lo más importante ir desbloqueando los espacios para colocarlos. Tratando de desperdiciar la menor cantidad de espacios en esta tabla. Tengamos en cuenta que estas tarjetas de desafío solo se pueden activar una por partida, por lo que solo un jugador debería activar alguna. Si más de uno activa una, el juego elegirá una de ellas al azar. Además, fijémonos que tanta dificultad estamos aumentando con esa tarjeta, y cuál es el nivel de combate de todo el grupo. Ya que si no completamos la misión o no cumplimos el objetivo, simplemente esa tarjeta de desafío la perdemos. Hay tarjetas de desafío, la verdad, muy entretenidas. Por ejemplo, alguna hace que la partida se vuelva en blanco y negro como si estuviésemos viendo todo a través del lente de una filmadora antigua. Hay otras en donde tenemos que matar, por ejemplo, a 125 xenomorfos con un disparo a la cabeza, etc. Ciertos desafíos que la verdad no es que incrementen mucho la dificultad, pero que nos hacen ganar muchos créditos extras si es que lo cumplimos. Adicionalmente a estas tarjetas que creo es una de las maneras más simples de ir subiendo de experiencia, hay algo muy importante que debemos hacer y que creo puede ser pasado por alto. Y eso es tener una misión especial que no nos tome mucho tiempo y que podamos farmear enemigos. Y desde mi punto de vista, una de las mejores misiones para esto es la primera del cuarto capítulo del juego. En esta misión tendremos un sinnúmero de enemigos, habrán muchísimos, y si hacemos esta misión varias veces y activando tarjetas de desafío que dupliquen la experiencia, créanme que muy rápidamente subiremos de nivel a cualquier clase y sobre todo a las armas muy fácilmente. En general, recuerden que es importante terminar con la historia, así desbloquearemos el quinto personaje. Pero también es importante darnos un tiempo para farmear misiones y experiencia. De esta manera llegaremos mucho más preparados al último capítulo del juego donde nos puede jugar una mala pasada la munición y el nivel de combate donde nos podemos haber quedado algo cortos para este nivel. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor suscríbanse al canal, denle al pulgar arriba y toquen la campanita. De esta manera no se pierden de nada The Alliance Fireteam Elite por acá en Loot Gaming. También dénse una vuelta por la sección de miembros que está abajo o al lado de suscribirse, así se enteran un poquito más de lo que se trata, que finalmente es apoyar a sus creadores de contenido favoritos para que puedan seguir sacando el contenido que ustedes tanto disfrutan. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.